Ya me llamarás, ojalá que borra, borra, haya cobertura Por si tú lloras, yo no podré meterás Pobre diablo, ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa cortear tu cuerpo, pero pa' quererte eso no es necesario En el tiempo gris, pa' dejarme amarte Y ahora, que yo no la dejo sola Ella ahora tiene el corazón hecho pedazo Si quieres llorar en mi son Puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi Hoy estamos aquí Mañana yo no sé Para qué sufrir Mejor vivir como la última noche ¿Cómo pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Papá, tú esto es tuyo Papi, tú esto es tuyo Tú esto es tuyo Papi, tú esto es tuyo Se llama Si se borracha llora Me tira por Instagram Pa' que no la deje sola No te pasa 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 Corres la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos de Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy trajadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Ya me pide mi vida Aprende por bandida Llegó la despedida Espero no verte más ¿Sabes? Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tan... Soy a mil, mil, mil y quiero darte el latito Soy a mil, mil, mil y quiero sacarte de aquí Mil, mil, mil y quiero darte el latito Soy a mil, mil, mil y quiero sacarte de aquí Si quieres yo voy a buscarte Si me llamas yo le llego Aunque no te borracho Pa' que no pienses que cuando bebo Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perro Y si escuchan pasar un camión de bomberos Fue que yo los llame porque estoy que me quemo Porque mi cama después... Ya no te romperé el corazón Como tantas veces... Yo sé que estás con él Pero apuesto a que tú también quieres volver A tu sonrisa dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? ¡Ata que se yo! ¡Ja ja ja! ¡Olvidas tu beso! ¡No hay una fórmula mamá! ¡Ja ja 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 ja! ¡No te vayas lejos! ¡Woncho! ¡Dice! Tox Toc 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 jugar Baby me siento en California Porque fumo y no me dices nada Veo y no me dices nada Yeah, yeah Uy, Tú y yo